Vamos a ver el templo de la reina Hatshepsuk. Es impresionante. Hola mis vidas, os amo. Os ama vuestro papi. Mirad, esas son tumbas de los arquitectos que hicieron esto. Todo eso son tumbas. Y eso es el templo, que ahora iremos para ahí. Y ahí detrás está el Valle de los Reyes, detrás de la montaña, donde hemos estado con las tumbas de los faraones. Hatshepsuk, ¿vale? Os amo mis vidas. Gracias. 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 Gracias.